Muy buenas a todos, soy Mabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Iota Hoy vamos a hablar un poco de Iota, de por qué tiene tanto potencial, por qué yo creo que antes de que acabe el año va a tener subidas bastante importantes Y todo eso, pero antes de empezar recordad que si queréis tradear como yo tradeo en mis vídeos Podéis usar el código de invitación de QuanFury, que solamente por registrar os da una acción valorada entre 10 y 250 dólares Así que, ¿a qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Sin más información, empezamos con el análisis Iota, gráfico semanal Como podemos ver aquí, la primera razón por la que yo siempre digo que Iota tiene mucho potencial Es el simple hecho de que es una moneda tardía, es una moneda que suele tardar un poco en empezar a subir Es un poco, bueno, va tarde, va tarde siempre, ¿no? También, como veis aquí, no hemos superado todavía los máximos históricos que fueron en diciembre de 2017 Como podemos ver aquí, subió drásticamente desde los 0,34 dólares hasta los 6 dólares en prácticamente, estamos hablando de 4 o 5 semanas Entonces, no hemos superado estos máximos desde 2017 Cuando la mayoría de monedas, es verdad, que ya han superado con los máximos por bastante, ¿no? Entonces, el primer potencial es ese, de que a la que superemos el máximo histórico Tenemos un potencial de subir dos o tres veces incluso más, ¿no? De doblar o triplicar el precio a partir del máximo Pero, también deciros que en esta zona de aquí, vale, estos gráficos semanal Llevamos estando acumulándonos desde febrero de 2021 Sabemos que el precio normalmente se acumula, se acumula, se acumula Cuanto más tiempo se acumule y más pequeño se haga el rango Más explotido va a ser, ¿no? Va a ser un explotido todavía más grande Así que, como vemos aquí, IOTA suele estar acumulando durante mucho tiempo Y luego hacer subidas muy grandes Estamos hablando de subidas de 0,25 hasta 2,70 dólares Esto creo que es un... ¿Qué es esto? ¿Un mil? Mil por cien de beneficios, ¿vale? No estoy hablando de que hagamos otro mil por cien de beneficios Pero sí es verdad que aquí estamos acumulando durante mucho tiempo Y no le queda mucha acumulación Y os voy a explicar el por qué no le queda mucha acumulación Vamos a ir al gráfico diario para ver cosas interesantes Lo voy a poner en automático para que sea mejor Y voy a poner las líneas que tengo aquí dibujadas, ¿vale? Esto simplemente lo que es, es un triángulo simétrico Estos triángulos simétricos suelen ser patrones de continuación de tendencia ¿Qué significa eso? Significa que si yo vengo de abajo y voy por arriba y hago un triángulo Continuación de tendencia es seguir para arriba Si yo viniera de abajo, ¿vale? Algo así Y hago ahora el triángulo Suele decir, suele ser para abajo Entonces veníamos de abajo y hemos ido para arriba Y hemos empezado el triángulo Estos triángulos normalmente, entonces en este caso, rompería hacia arriba, ¿vale? ¿Cuándo debería romper este triángulo? Vale, esto debería romper antes de finales de diciembre ¿Qué pasa? Que estos triángulos pueden romper a partir del 70% del dibujo hecho Quiere decir, esto puede romper en cualquier momento a partir de ya Hoy Iota está subiendo ya más de un 10% Por lo cual es una subida bastante importante Estamos en gráfico diario por encima de todas las medias móviles Eso es muy importante, como os digo Y sobre todo hemos vuelto a tocar la zona de resistencia del triángulo Como veis la zona de resistencia del triángulo la hemos tocado muchas, muchas veces De momento no la hemos conseguido superar Lo importante sería superarla en gráfico diario Cerrar por encima Y segunda cosa que habría que hacer es tomar el máximo anterior Que sería este de aquí, ¿no? Cuando superáramos los 1,62 dólares Muy probablemente Iota pueda hacer un movimiento explosivo Como la zona de soporte también es muy, muy clara Esta zona aquí, esta zona aquí, esta zona aquí Una zona clarísima Me preguntaréis, vale, el movimiento de este triángulo ¿Cuál sería? Pues podría ser perfectamente algo tal que así Cogemos el ancho del triángulo desde la parte de abajo Y la ponemos aquí Estamos hablando que Iota podría subir fácilmente al 1,70 dólares Como os fijáis, también esta zona del 1,70 Es la misma zona Que el máximo anterior que hemos tenido aquí Así que si superamos este máximo Muy probablemente sí que nos iríamos prácticamente bastante deprisa A los otros máximos que tenemos en 2017 Pensad que a partir de esta zona no tenemos mucha resistencia Fijaos, os voy a dibujar aquí una línea horizontal Para que se vea clarísimamente Como a partir de esta zona Poca resistencia hay Si no es esta de aquí de los 4 dólares Así que, como os digo A la que rompa este triángulo Iota Muy probablemente tengamos un movimiento explosivo Bastante, bastante fuerte Y no tenemos mucha más resistencia por esta zona Por lo cual, yo recomiendo compra En caso de que romperamos el triángulo Yo me esperaría, como os digo No compraría ahora Porque el triángulo podría romper hacia abajo Lo veo poco probable Pero cabe la posibilidad Pero sí es verdad que Iota tiene un potencial muy grande Un potencial de subida enorme Y yo creo que está más que lista para despegar Así que, poco más que hablaros La verdad, podría ir con el gráfico de 4 horas Y con el de hora Pero no voy a ir a por ello Porque eso es un análisis un poco más a largo plazo Espero que haya quedado claro Cualquier duda no olvides decírmelo Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Hasta pronto Si queréis que analice alguna moneda Que no he analizado Me la dejáis en los comentarios, ¿de acuerdo? Hasta pronto Adiós, adiós Y nos vemos en el próximo vídeo